Cuba Información Vamos a conversar con Javier Sánchez, él es activista político e historiador y acaba de defender una interesante tesis doctoral que compara los manuales de historia, los textos escolares de historia en Cuba y en el sistema educativo español. Bueno, pues bienvenido, Javier, a nuestro set. Muchas gracias. ¿Qué pretendías con esta tesis? Que yo creo que es interesante, ¿no? Porque sobre todo nos descubre ciertos mitos o rompe ciertos mitos tanto sobre la educación en el Estado español como sobre la educación en Cuba. Claro. Pues en realidad era un estudio muy político de entender cuál es esa función de los libros de texto y de la historia, de los libros de texto de historia en particular en el Estado español y para eso se trataba de partir de los marcos más amplios, comprensivos, o sea, de qué es la historia, de qué función cumple aquí, qué es la escuela en tanto que institución, bajo condiciones capitalistas, y qué función dominante tiene, aunque tiene más, no es la única, y a partir de esos marcos comprensivos, tratar de ir bajando escalones de concreción para entender lo más concreto, en este caso el contenido de los manuales de historia de aquí. Claro que para entender cómo es un manual de historia español y que transmite cuál es su función política, nada mejor en realidad que compararlo con un libro de texto cubano, en realidad con los libros de un marco político y social tan diferente. Ese era como el objetivo principal entender conceptualmente qué es un libro de texto, qué función cumple, y en tanto que última pieza o que una pieza más de todo el engranaje educativo. ¿Y cuáles serían las diferencias básicas, lo esencial en lo que se diferencian ambos modelos? En realidad, bueno, sabemos que aquí la historia es básicamente legitimación del presente, especialmente aquí, y mucho más al revés de lo que se suele decir de lo que ocurre en Cuba, que es mucho más crítica y autocrítica, que la escuela es un espacio de reproducción sistémica y que eso en realidad no es malo per se, sino que lo perverso o no es el sistema que se reproduce. Y claro, en el caso del capitalismo, genocida, etnocida, ecocida, es un sistema que además de criminal es suicida y que nos conduce directamente al abismo, este es el problema, claro. Entonces en Cuba también se reproduce el sistema, pero claro, es un sistema infinitamente más legítimo. Nada que ver. Dentro de eso podemos entender que las funciones dominantes de la educación acá son básicamente no las declaradas, esto de formar ciudadanos críticos y respetuosos con sus semejantes, con el medio ambiente, sino que las pretendidas realmente, o sea, son básicamente formar trabajadores y consumidores dóciles y adscritos de modo, digamos, acrítico a los mitos del capitalismo y de la democracia burguesa. O sea, dentro de ese marco comprensivo, los problemas que tenemos en la educación aquí no se pueden entender tanto como un fracaso, sino como un éxito de lo que se declara, o sea, de lo que se pretende y no de lo que se declara. Ahí hay una distancia muy marcada. La diferencia ahí con Cuba es muy clara, porque en realidad en Cuba sí se pretende, por supuesto desde el triunfo de la revolución, transformar esa educación desde un punto de partida realmente terrible, muy duro, y hacerla, convertirla en liberadora, a la educación en general y, por supuesto, a la historia en particular, a la enseñanza de la historia en particular. Tú me comentabas que la historia, en los libros de texto de Cuba, la historia realmente es una historia verdaderamente universal, o por lo menos casi al contrario que la de los libros de texto en España. Claro. Bueno, aquí lo que entendemos normalmente por historia universal viene a ser historia de Europa occidental. Y todo lo que se dice de otras partes del mundo está en función de los sitios que hemos colonizado, todas estas cosas. Pero son siempre subsidiarias y vista desde una mirada siempre muy endocéntrica. En Cuba realmente los textos tienen esa pretensión de universalidad. Han ido evolucionando, porque hay varias etapas educativas en Cuba. Los primeros, digamos, esa primera etapa la podemos situar entre el triunfo de la revolución hasta el año más o menos 75, en la que se utilizaron textos que no eran propiamente manuales escolares, básicamente porque no había, sino textos de marxistas norteamericanos, también de algunos autores soviéticos y de algunos autores cubanos que sí tenían ese punto antiimperialista y de resistencia contra la colonia. A partir de ahí se da otro periodo, a partir del 75, en el que, y digo, ahí sí había ciertas rémoras eurocéntricas todavía y, por supuesto, otros muchos elementos muy válidos, me refiero al tema en concreto. Después hay un segundo periodo que podemos situar entre el 75 y el 86 aproximadamente, que es el de mayor influencia soviética, soviética y de otros especialistas del este de Europa, que aportaron mucho en lo metodológico y también en lo histórico. Ahí se mantienen algunas claves más levemente eurocéntricas y también en cuanto a algunas consideraciones, digamos, de un marxismo ortodoxo, aunque esto habría que ponerlo en cuestión, porque son cosas que el propio Marx negó, pero bueno, al respecto del concepto de desarrollo, de progreso, que hoy pondríamos muy en cuestión y que, desde luego, además, en Cuba se han corregido. Y a partir del 86 hay un tercer periodo, en el que se hace, después de un proceso de rectificación de errores, en el que, por ejemplo, se cambian esas cosas, la mirada es todavía más universal y los textos son de elaboración propia de los especialistas cubanos. Antes lo eran también, pero había algunas partes que eran casi tomadas de especialistas soviéticos y germano-orientales. A partir de este punto hay una visión mucho más universal y hay que tener, además, hay que tener en cuenta que en Cuba la historia básicamente sirve declaradamente, o sea, la declaración no se aleja un milímetro de la realidad para tratar de construir un mundo con más justicia social o lo que es lo mismo, tratar de combatir el capitalismo y erigir el socialismo y, por tanto, para una liberación de los pueblos. Y desde esa mirada también es desde la que se analizan procesos en Asia, en África, en América Latina que aquí desconocemos absolutamente. Decías también que la mirada que tiene la historia o los libros de historia en el Estado español, por ejemplo, es una mirada androcéntrica, etnocéntrica y clasista. Sí, claro. En realidad, bueno, he de decir que los textos además los analizados son los del presente, o sea, desde 1970 hasta hoy. No estamos hablando de tiempos remotos, estamos hablando de lo que siguen diciendo hoy los manuales escolares y sí son profundamente clasistas, son todos inevitablemente defensores de los mitos del capitalismo y de la llamada democracia burguesa, son profundamente androcéntricos, tienen a un determinado arquetipo viril, como llama una autora, como centro y desprecia e ignora una cierta mirada desde otros puntos de vista y, por supuesto, desde el punto de vista de las mujeres y también son profundamente endocéntricos, como antes decíamos. Están centrados en esa mirada desde Europa occidental y además no es una cosa del pasado sino que, o de una mirada justificadora hacia una colonización anterior, sino que son herramientas de neocolonización clarísimas. Es decir, los textos hoy no ya es que sigan hablando del descubrimiento de América y sigan hablando incluso, por ejemplo, de oposición violenta al avance europeo, invirtiendo los términos, cosas así se pueden leer, sino que además alaban el papel de las empresas transnacionales españolas, entre comillas, hoy en día y son una herramienta, un intento de penetración neocolonial clarísima. ¿Y tú crees que te ofrecerán alguna entrevista en algún gran medio de comunicación, en algún diario, en el país, en el ABC, sobre esta tesis que me parece tan interesante? Yo creo que no. Sospecho que fuera de espacios liberados como Cuba Información y algunos más. De hecho, ya que mencionas el país, claro, el gigante Prisa nace de Santillana y no al revés. Los libros de Santillana son unos de los más terribles. En realidad, son casi todos los libros aquí, todos los libros digamos convencionales de las grandes editoriales son absolutamente uniformes. Se suele decir que la educación cubana esto o aquello en realidad son aquí, es aquí donde son acríticos, donde son uniformes, donde no hay ningún atisbo de diferencia entre una editorial y otra. Y, bueno, al respecto de Santillana además, comentar que está presente, no solo Santillana, también Vicerribe, Sanaya, están presentes sobre todo en toda Latinoamérica y que allí también hacen su papel aculturador. Por lo tanto, son más bien enemigos de todo esto que hacemos acá. incluso suelen decir que si, por ejemplo, un gran medio de comunicación como El País, cabecera del grupo Prisa, es tan agresivo como, por ejemplo, con el gobierno de Venezuela, es porque en su momento perdieron la concesión, el grupo Santillana perdió la concesión que tenía con el Estado venezolano para editar una parte de los libros de texto, ¿no? En realidad, bueno, el estudio incluye porque hubo un periodo en el que estuve militando en Caracas de varios meses y aproveché pues para también comparar los libros de texto venezolanos, en concreto, los que recién editó el gobierno del propio Ministerio del Poder Popular para la Educación en 2012, una edición masiva de 30 millones de ejemplares, por supuesto, de distribución gratuita como en Cuba y también tras hacer la comparativa con los textos precedentes y en particular con los de Santillana, que siguen existiendo y siguen trasladando una visión neocolonial clara a culturadora y entonces, bueno, en esa comparativa también se veía muy claro, Los textos venezolanos precedentes, como en el caso cubano, no son ideales pero son infinitamente superiores, claro, a lo que se tenía antes. Hay muchísimas familias, bueno, en el Estado español que no pueden pagar los libros de texto, que tienen serias dificultades para cubrir los gastos escolares incluso en el sistema público, ¿esto ocurre en Cuba? No, claro, en Cuba los libros son de distribución gratuita, está prohibida su venta, esto empieza en el... En fin, en realidad, todo está presidido por la... toda la educación cubana está presidida por la máxima martiana de ser cultos para ser libres. La educación es uno de esos vehículos que se entienden principales para transformar esa sociedad, para hacerla más justa. De hecho, bueno, de todos es conocido la conversión de cuarteles en escuelas ya en el mismo año 59, propio Camilo Cienfuegos y esa ciudad de libertad como ejemplo más conocido quizá. Y, bueno, la educación se concibe obviamente como un derecho y como una herramienta de liberación, como algo imprescindible, no un ingrediente de la democracia, sino como algo irrenunciable, una base irrenunciable. Educación pública, sanidad pública, no son ingredientes de una democracia, son su condición previa, necesaria, previa, claro. Bueno, pues, una interesante tesis doctoral a la que se puede acceder a través de Cuba Información. Recomendamos a todos los espectadores, lectores de este medio, bueno, pues su lectura. Muchas gracias, Javier, por estar en Cuba Información. Sabes que esta es tu casa, de hecho, es tu casa porque hay que decir que Javier, como activista de la solidaridad, también participa en este medio y, bueno, pues mucha suerte con tus próximos trabajos. Pues gracias a vosotros por existir. Gracias.